Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presentación, porque sea del programa de agricultura y enlace con el comercio, del servicio de aduanas y protección fronteriza. Próxima diapositiva, por favor. Esta tarde hablaremos de los requisitos fitosanitarios para la entrada de productos agrícolas a los Estados Unidos. Próxima diapositiva, por favor. Nuestras autoridades son concedidas por el gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica y el Departamento de Agricultura establece las regulaciones fitosanitarias. El servicio de aduanas y protección fronteriza administra y las hace cumplir a través de nosotros el programa de agricultura. Próxima diapositiva, por favor. Nuestro mandato del pueblo de los Estados Unidos es la protección de la industria agropecuaria de los Estados Unidos, ya que la industria agropecuaria de los Estados Unidos constituye también una parte importantísima del producto nacional. Nuestros controles fitosanitarios surgen en respuesta a la necesidad del control sobre la introducción de plagas y enfermedades que no sean nativas a los Estados Unidos. Próxima diapositiva, por favor. Obviamente protegemos en gran parte la industria de productos de planta, pero también tenemos el mandato de proteger la industria de productos agropecuarios animales. Próxima diapositiva, por favor. Intentamos proteger a nuestra industria de los riesgos que son analizados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, quien establece cuáles son las plagas en las cuales nos debemos enfocar para cumplir con nuestra misión. Ahora mismo, como muchos de nosotros probablemente hemos experimentado, hay mucho enfoque sobre las plagas adjuntas o de madera y también las plagas animales, lo que esté sucediendo en estos momentos. Próxima diapositiva, por favor. Estos son ejemplos, no queremos que se repita en los Estados Unidos lo que sucedió en Inglaterra a finales de los años 90, que llegó a costarle sobre 16 billones de dólares y representó para Inglaterra un gasto inigualado, excepto por la Segunda Guerra Mundial. El primer paso para importar a los Estados Unidos es adquirir un permiso de importación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En las diapositivas les estamos facilitando la dirección en la red informática, que deben usar en un proceso relativamente sencillo y que, con pocas excepciones, no requiere gasto. Lo que quiero decir es que, en su mayor parte, los permisos de importación a los Estados Unidos son gratis, no tienen costo asociado. Reitero que los permisos de importación son emitidos por el Departamento de Agricultura, no por nosotros, no es por aduana, y reitero también que sin permiso no procede la importación. Próxima diapositiva, por favor. Durante la emisión del permiso se aclaran los requisitos para la importación. Le aconsejo a cualquier persona que quiera importar productos agropecuarios en Estados Unidos que cumpla con los requisitos según expuestos en el permiso, porque el seguir esos requisitos es la parte más importante para evitar tener problemas a la entrada de los Estados Unidos. Si los requisitos que están escritos en el permiso no... Si la importación no está de acuerdo a las reglas que se exponen en el permiso, no vamos a permitir la entrada, o vamos a ordenar que se destruya o se fumigue el producto. En esta diapositiva vemos la dirección en la red informática de el punto específico donde se pueden solicitar los permisos. Próxima diapositiva, por favor. Para los productos derivados de planta, ya sea frutas, vegetales, siempre se va a requerir un certificado fitosanitario del país de origen, y si es requerido, los certificados de tratamiento o de fumigación, ya sea tratamiento en frío o fumigación. Si no están los certificados requeridos, los certificados fitosanitarios del país de origen, si no están con los documentos necesarios, empezando con el permiso de importación, no se va a permitir la entrada del producto a los Estados Unidos. Próxima diapositiva, por favor. Los requerimientos específicos que se van a demandar y los requerimientos específicos que van a ser parte del permiso de importación se encuentran en los manuales o en la dirección anterior que es la oficina de la expedición de permiso. Esta dirección informática lo lleva directamente a los manuales que son mantenidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los manuales son en inglés, va a necesitar que alguien o usted precisamente poder entender el inglés. Hay manuales específicos para cada producto, manuales específicos para productos de planta y hay un manual específico para productos animales. Claro, el nombre del manual de los productos animales es el Animal Product Manual y el nombre del manual para productos de planta es el Fruit and Vegetable Manual. Próxima diapositiva, por favor. Esta es la, como luce actualmente, la página en la red informática del USDA y es una página bastante accesible, bastante amigable, sencilla de usar y todos los links funcionan, por lo menos funcionaban ayer. Próxima diapositiva, por favor. Esto es una ilustración de cómo se llega a los manuales. La página está en proceso de cambiar, pero tengo entendido que va a ser más fácil inclusive de usar y el link interno va a ser bien semejante a esto, pero tengo entendido que está en proceso de cambio y va a ser más sencillo y más fácil de encontrar los manuales. Van a estar organizados de manera distinta. Próxima diapositiva, por favor. Esta es una ilustración del link a la página de los permisos del Departamento de Agricultura que se encuentra en la primera dirección que dimos, manuals.html. Y reitero que es un proceso relativamente sencillo. Próxima diapositiva, por favor. Esta diapositiva ilustra el acceso al manual específico para la importación, los requerimientos de importación de productos de planta, sea frutas o sea vegetales, y lo estamos usando sencillamente para ilustrar que es fácil de usar. Usted sencillamente pulsa en el FAVIR, que es el Fruits and Vegetables Importation Requirements, y lo lleva a la próxima página, por favor. Próxima diapositiva. Y ahí busca según país, producto, y le da los requerimientos. Próxima diapositiva, por favor. Para reiterar lo que hemos dicho, es un proceso sencillo. Es bien importante entender que el paso primero es asegurar que todo producto que esté siendo alistado para exportación a los Estados Unidos tiene que cumplir con los requeridos. Tiene que ser un producto limpio y libre de plagas y libre de enfermedades. Ese es el primer paso. El segundo paso es solicitar un permiso de importación válido que se solicita del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Luego, si son requeridos, los certificados de fitosanidad vegetal del país de origen, los certificados de tratamiento, y en caso de tratamiento del frío, son los tratamientos al llegar. Próxima diapositiva, por favor. Para asegurar que el proceso sea lo más fácil posible en el puerto de entrada, asegure que todos los documentos y certificados acompañen el producto y acompañen la declaración de aduana que es legalmente requerida. Y reitero de nuevo que lo más importante es que el producto esté en cumplimiento con todas las regulaciones. Que sea un producto que esté limpio, libre de plagas y libre de enfermedades. Próxima diapositiva, por favor. Estas son otras direcciones informáticas útiles. Esta es la página central del Departamento de Agricultura, www. Ahí está, aphys.usda.gov, toda la información que se puede necesitar respecto a las regulaciones, respecto a los requerimientos de importación a los Estados Unidos, se encuentran en esta página y son relativamente fáciles de utilizar. Próxima diapositiva, por favor. Esta es nuestra página, cvp.gov, y también tenemos información y tenemos algunos de los links necesarios para llevarlo al Departamento de Agricultura. Pero reitero que las regulaciones y los requerimientos son dictaminados por el Departamento de Agricultura, nosotros nos limitamos a enforzar las leyes. Gracias. Gracias.